Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a la Universidad por acoger este congreso, también a los asistentes al congreso, espero que esté resultando de interés todo lo que estamos hablando aquí, porque no es demasiado común dedicar un espacio en nuestras vidas para reflexionar sobre ciertas cosas. Y bien, en los siguientes minutos, no me voy a alargar demasiado, pero en los siguientes minutos lo que quisiera hacer es una reflexión sobre dos obras de filosofía española. La primera es La rebelión de las masas de Ortega y Gasset y la segunda La introducción a la filosofía de su discípulo Julián Marías. Debo decir que es solo una reflexión y que es bastante modesta, es decir, que tanto La rebelión de las masas como La introducción a la filosofía son mucho mejores de lo que yo voy a contar aquí. Es decir, merece la pena acercarse a las obras, sobre todo porque son un goce intelectual. Están muy bien escritas las dos en un español cristalino y atractivo, que esto a veces se echa en falta cuando uno se acerca a otras tradiciones filosóficas. De La rebelión de las masas, leí hace poco un dato curioso, muy interesante, que no sabía, y es que este libro, en su traducción alemana, se vendieron como 300.000 ejemplares en Alemania. Me parece un dato extraordinario, sobre todo porque Alemania en el siglo XX ha sido un país foco de creación intelectual, de creación filosófica y que se haya vendido un libro como este, que veremos propiamente un libro, me parece algo llamativo. Yo también comentaba en esa clase que hablaba sobre esta obra, que el libro de Ortega tratado sobre el amor, bueno, los estudios sobre el amor, que en alemán se tradujeron como Uva de Liebe, eran un libro que los enamorados se regalaban unos a otros, es decir, que la filosofía de Ortega en esa época, en los años 20 y 30, era una filosofía vivida, y no solamente aquí en España, sino en otros países europeos. Vamos a ver un poco por qué. Las dos cosas que hay que señalar sobre esta obra es que no es un libro, eso lo aclara Ortega. Además de hacer la edición en español, unos años más tarde se tradujo al inglés, se tradujo al francés, y como Ortega era totalmente consciente de que la filosofía es un saber circunstancial, un saber que se crea en un momento determinado, dirigido a un alguien determinado, él escribió también un prólogo para franceses para esta obra y un epílogo para alemanes. En el prólogo para franceses explica perfectamente que esto no es un libro, es decir, intenta explicar un poco de qué se trata aquí. Son artículos de periódico. Y ahí también quería recordar la pregunta del profesor Parada antes. Efectivamente, el filósofo parece que, bueno, se dedica a ciertas cosas un poco diferentes que el resto de la humanidad, pero ciertamente tiene la intención de hacer pensar a los demás. Y de ahí la intención de Ortega también, en un determinado periodo de su vida, aunque él era catedrático de metafísica y fue prioritariamente esto durante 25 años, durante bastante tiempo no escribió el libro de filosofía, sino que se dedicó a escribir artículos de periódico. Por esta intención de hacer pensar, de, bien, dar otra perspectiva sobre la realidad, sobre las cosas. De esta obra se dice que… Un momentito. Una publicación americana que se llamaba Atlantic Monthly dijo de este libro que sería para el siglo XX lo que el contrato social de Rousseau había sido para el siglo XVIII y el capital de Marx sería para el siglo XIX. Es decir, que aquí un poco lo que planteaba esa publicación americana era que no se trataba primariamente de disquisiciones sociológicas o económicas o políticas, aunque también las tiene, sino que sobre todo era un libro de filosofía. Y efectivamente hay que decir que es así. En un determinado momento Ortega dice en su obra que no se trata primariamente de política, de lo que están hablando aquí, sino que se trata primariamente de filosofía, de un saber que está por debajo o por encima, depende de cómo lo enviéramos de la política. Dice así, Bien, luego dice, hace otras reflexiones sobre qué pasa cuando todo se convierte. En política, de lo cual tendremos que hablar también al final de la ponencia. Pero sobre todo lo que me interesa es qué es lo que plantea Ortega aquí, por qué él dice que esto primariamente es un libro de filosofía. Evidentemente nosotros nos encontramos con el libro tal y como está escrito ahora, tal y como fue publicado, y debo decir que el título, Leyendo las masas, es un título muy bueno. Es un título que explica que tuviera tanto éxito, pero es un título que no refleja demasiado bien lo que nos encontramos en el libro cuando empezamos a leerlo. En ese prólogo que Ortega escribió para los franceses, dijo que en realidad su libro se debería entender como un ensayo de serenidad en medio de la tormenta. ¿Por qué? Pues sobre todo hay que decir que este libro fue escrito en 1927, que Ortega en ese momento estaba viendo que Europa se deshacía, que en Europa estaba brotando el nacionalismo y que de alguna manera las estructuras que se habían creado en Europa no valían para lo que estaban haciendo los europeos de ese momento. Es decir, que había un desfase de alguna manera entre lo que Europa estaba intentando ser y las estructuras que se habían creado para estados nacionales. Eso es un poco lo que plantea él aquí. Con lo cual ese desfase estaba produciendo la fractura del hombre moderno. Además a esto hay que añadirle que en el siglo XX se había producido una situación bastante particular y es que se había llegado a un nivel de vida muy superior al que había existido en otros siglos, en particular por la combinación de democracia liberal, de industrialismo y de aplicación de los saberes científicos a la tecnología, con lo cual el hombre europeo se estaba encontrando con un nivel de vida muy alto, pero con un nivel de vida que no estaba dispuesto a continuar, por así decir. Y aquí entra su reflexión sobre, como decía mi compañero de mesa, sobre el hombre masa y sobre el hombre selecto. ¿Qué es lo que quiere decir Ortega con esto? Bien, cuando oímos esta expresión por primera vez podemos pensar que es una reflexión solo política o una reflexión solo sociológica. Por eso he empezado diciendo que Ortega no piensa que su libro es solo eso, su libro es un libro filosófico. ¿Qué es lo que quiere él decir con esta expresión del hombre masa? Pues sobre todo lo que él quiere decir con esta etiqueta, por así podemos decir, es un hombre que no tiene un proyecto propio, que no quiere ser un alguien determinado, un alguien que es un cualquiera. Eso es lo que quiere decir Ortega con esa expresión. No quiere decir que pertenezca a una clase social determinada, porque de hecho en el libro habla sobre, por ejemplo, que el hombre masa era el aristócrata de ese momento. ¿Por qué? Porque se consideraba solo como un heredero, solo como quien recibe y no está dispuesto a crear una cultura que está a la altura de su tiempo. ¿A quién se contrapone? ¿Quién se contrapone al hombre masa? Pues él va a hablar del hombre selecto. Y tampoco aquí se está refiriendo a una clase determinada, a una clase social determinada, sino a un tipo de hombre. De hecho, podemos decir que esa expresión no es clasista, sino, como muchas veces se le ha atribuido, sino clásica. Se está refiriendo al tipo de hombre calosca, o sea, ese tipo de hombre que es una combinación entre la búsqueda del bien y de la belleza. A eso es a lo que se está refiriendo. Y de hecho, por ejemplo, el ejemplo que pone de hombre selecto es el obrero con una mente alerta, el obrero que está dispuesto a hacer los cuantos sacrificios sean para llegar a ser un quien determinado, para llegar a estar a la altura de lo que es su tiempo. Bien, además de lo que podríamos llamar como ese diagnóstico del hombre contemporáneo, además de hablar del hombre masa y del hombre selecto, Ortega en esta obra habla también del bárbaro especialista, por así decir, de la persona que no es ni bárbaro en el sentido propio del término, ni tampoco es un ignorante, sino que es una especie nueva del siglo XX, que sería la persona que sabe mucho de algo, pero piensa que sabe absolutamente de todo lo demás y habla, por así decir, pontificando del resto de los temas, con lo cual desorienta mucho más al resto. Y claro, aquí sucede algo, que esta combinación de elementos, de los que he hablado un poco rápido, causa la desorientación. Y aquí es donde entra la afirmación que me hizo elegir esta obra para la ponencia, y es el hecho de que Ortega afirma aquí que lo único que puede salvar a Europa es el cultivo de la filosofía, de una filosofía radical. Radical en su pensamiento no quiere decir extremo, sino quiere decir, bueno, alude a la etimología de la palabra, a donde radican el resto de los saberes. Es decir, que tiene que ser, por así decir, el quicio donde se inserten todos los demás. Él dice que la filosofía es un saber radical porque es en él donde, por así decir, nos podemos instalar y a partir de él es donde podemos proyectarnos hacia todo lo demás, hacia la vida. Hace además otros… bueno, el diagnóstico sobre el hombre contemporáneo es bastante más profundo de lo que yo he hablado aquí, y la verdad es que es bastante interesante compararlo con la situación que tenemos actualmente aquí en España. Dice, por ejemplo, llega a decir, por ejemplo, que el hombre más ha perdido completamente el sentido de la audición, no es capaz de escuchar al otro, solamente tiene la voluntad de imponer sus ideas, y de una manera grosera incluso, de una manera mal educada. Es decir, es interesante volver a leer estos textos hoy día porque nos pueden orientar un poco sobre qué clase de hombre nos podemos encontrar hoy día. Y de hecho, él dice que esta situación se puede agravar si no se cultiva la filosofía como tal, si no se cultiva ese saber radical. Luego hay otra serie de disquisiciones que son más bien históricas en la obra, en los que puede resultar interesante porque él dice que esta situación nueva del hombre mása, que es propia del siglo XX, tiene un paralelismo con el momento en el que estaba decayendo el Imperio Romano. ¿Por qué? Pues él dice que en ese momento, de alguna manera, se creó un tipo de hombre que era el cínico antiguo, que de alguna manera no creó nada por sí mismo, no era capaz de ofrecer ideas positivas ni ideas creadoras, sino que solamente se dedicaba a ser una termita social, a destruir la sociedad, la civilización en la que él mismo estaba viviendo. Y de hecho, sabemos que efectivamente el Imperio Romano terminó, se dinamitó desde sus propios cimientos. Pero lo curioso de este análisis que hace Ortega, de este análisis histórico, es un detalle. Él dice que en toda la amplitud del Imperio Romano, lo curioso era que se hablaba igual, se hablaba con un latín vulgar, con un latín que ya no era capaz de distinguir los matices, que no era capaz de distinguir las palabras. Y me ha resultado muy interesante leer esto, porque efectivamente en nuestra sociedad nos encontramos un poco este desprecio por el lenguaje. Comentaba el moderador de la mesa que es un tema interesante en María, si en Ortega el español filosófico. Creo que hay que resaltar esto, porque con su cuidado del lenguaje, de alguna manera, nos enseñan también a saber pensar. Es una cuestión en la que yo creo que no se repara bastante, que si no aprendemos a manejar bien nuestro lenguaje tampoco podemos pensar con ideas claras y distintas. Entonces, en este sentido, esta llamada de atención que hace Ortega sobre el latín vulgar, que se utilizaba en ese momento en toda la amplitud del Imperio, nos puede iluminar un poco sobre en qué momento estamos, en qué desprecio por la cultura estamos. Luego, además, hay otro elemento importante en el que incide bastante Ortega en esta obra, y es la invasión del politicismo. No de la política como tal, de la cual tiene reflexiones bastante interesantes, sino del politicismo. Es decir, de que esta invasión del hombre masa, el hecho de que es un tipo de hombre que ha nacido en una sociedad en la que casi todo se le ha dado regalado, en la que no entiende muy bien cuáles son los mecanismos que hay que desarrollar para poder mantener ese nivel de vida. En este, por así decir, contexto es donde se crea el hombre que solamente piensa en la política, en una política que es, por así decir, frenética, en la que todo se invade de política. Llega a decir, por ejemplo, el politicismo integral, la absorción de todas las cosas y de todo hombre por la política, es una y misma cosa con el fenómeno de la rebelión de las masas que aquí se describe. La masa en rebeldía ha perdido toda capacidad de religión y de conocimiento. No puede tener dentro más que política, una política exorbitada, frenética, fuera de sí, puesto que pretende suplantar al conocimiento, a la religión, a la sagués, en fin, a las únicas cosas que por su sustancia son aptas para ocupar el centro de la mente humana. La política vacía al hombre de soledad y de intimidad. Y por eso es la predicación del politicismo integral una de las técnicas que se utilizan para socializarlo. Esto, la verdad, a mí me parece un poco revelador de la situación que quizá tenemos hoy día. Pero quisiera detenerme aquí en la cuestión que dice Ortega. Este politicismo frenético vacía al hombre de toda soledad e intimidad. ¿Y por qué fijarse en esto? Porque justamente esa es la, pienso, la tesis que plantea aquí Ortega en este ensayo de serenidad en medio de la tormenta, en lo que él estaba viendo ya que iba a pasar en Europa, como efectivamente sabemos que pasó por la guerra civil en España y por la Segunda Guerra Mundial. Y es su idea de que la filosofía es justamente esto, este cultivo de la intimidad, esta atención a cómo el hombre puede llegar a tener un quién determinado, un quién que es indistinguible de todos los demás. Evidentemente esta obra es de 1927. Es una obra circunstancial, como he dicho. Ortega tenía siempre muy presente esto, que toda reflexión filosófica siempre es dependiente del contexto y por eso su intención de contextualizar la obra cuando se hicieron las traducciones francesa e inglesa. Pero también hay que decir que esta reflexión no acaba aquí. Uno de los discípulos mejores de Ortega, que fue Julián Marías, escribió una obra bastante interesante 20 años más tarde, que se llamaba Introducción a la filosofía. En esta obra Marías recoge en gran parte muchas de las reflexiones que hace Ortega aquí y de alguna manera se pregunta. No nos vale una filosofía en general, la filosofía no es nunca abstracta, sino que es siempre concreta. Con lo cual lo que habría que preguntarse más bien es quién y por qué se introduce a la filosofía. Está bien, por ejemplo, hacer una historia de la filosofía para entender cuáles han sido los grandes problemas filosóficos o las grandes figuras, pero de alguna manera la filosofía real, la filosofía vivida, es la que tenemos que hacer entendiendo cuál es el contexto en el que vivimos. Por eso él prefiere hablar más que de una idea de mundo, para entender ese contexto en el cual puede ser necesaria otra vez la filosofía, más bien como una figura de mundo. Entonces, lo que él hace en esta obra, Introducción a la filosofía, en sus primeras más o menos 80 páginas, es trazar esa idea como esa figura de mundo que se ha encontrado el hombre contemporáneo. Y que, de hecho, si la leemos, tiene muchísimos parecidos con la situación que vivimos hoy día. En esas 80 primeras páginas, sobre todo lo que plantea es, efectivamente, qué es lo que le ha pasado al hombre del siglo XX, cuáles son los problemas fundamentales con los que se encuentra. No puedo contar aquí todo lo que plantea, pero sí que me gustaría señalar algunos de ellos. Por ejemplo, él dice que él habla bastante de las vigencias, de las ideas y las creencias en las que el hombre suele vivir. Y qué sucede, que las vigencias normalmente duran bastante tiempo, van cambiando poco a poco. Pero que al hombre del siglo XX le ha pasado que esas vigencias han cambiado demasiado deprisa, y no además vigencias solamente en un contexto determinado, sino las vigencias en la política, en la economía. Por ejemplo, habla mucho del intervencionismo del Estado, del peligro que esto tiene para cortar e incluso reprimir la vida personal de los ciudadanos. Habla también, por ejemplo, del cambio de las vigencias en la vida familiar. Él dice, por ejemplo, que con la desaparición de la servidumbre, pues esto ha influido muchísimo en no solamente el volumen de las familias, en tener más o menos hijos, sino también en la distribución del tiempo. Y cómo esto de alguna manera ha cambiado, que si hasta el siglo XX la familia era la primera instancia a la que recurríamos para solucionar nuestros problemas, a partir del siglo XX de alguna manera se ha convertido en un problema más. Y esto es una situación con la que tenemos que lidiar también hoy día, cuando hablamos de problemas filosóficos. O, por ejemplo, también plantea muchísimo el problema de la técnica. En la aula de la técnica, hoy día hablaríamos más de tecnología, de cómo la invasión de la tecnología en nuestras vidas ha cambiado incluso la idea que tenemos de naturaleza. Y toda esta serie de cuestiones, él dice que efectivamente han cambiado demasiado de prisa, con lo cual las vigencias en las cuales se ha apoyado al hombre se han roto y esto ha causado una situación de desorientación radical. Pues precisamente esto es el punto de partida que él dice para que el hombre se vuelva a preguntar por la filosofía. ¿Por qué? Efectivamente, como os he planteado antes, la ciencia es una instancia a la que suele recurrir el hombre contemporáneo. Pero, ¿qué pasa? Que la ciencia no nos ayuda en nuestra vida cotidiana. Nos puede dar certezas en otro campo, pero no nos ayuda a vivir, no nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo mejor en cada momento. Mientras que la filosofía sí que tiene esa intención de ayudarnos a vivir en nuestra circunstancia concreta. Y precisamente así es como me gustaría terminar la ponencia, con esta idea que tiene Julián Marías, de que efectivamente la invasión de la política en nuestras vidas, situación que vivimos hoy, evidentemente es una situación negativa, pero puede tener la contrapartida positiva de que cause en nosotros el hastío. Con lo cual, la instancia a la que recurriríamos para esto es precisamente la filosofía, como ese cultivo de la vida privada, de la vida interior, incluso de la soledad, para encontrar un saber que constituya un suelo de certidumbres en las que apoyarse para poder vivir. Y muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos